Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El embajador colombiano que participa en marchas sandinistas tiene antecedentes por narcotráfico. El escándalo político que ha suscitado en Colombia la aparición del embajador León Freddy Muñoz en una actividad partidaria del Frente Sandinista ha generado críticas al presidente Gustavo Petro por haber designado como su representante a un exfuncionario acusado de narcotráfico y piden que sea destituido. En ese entonces, él fungía como congresista y fue dejado en libertad por orden de un juez, pero el caso sigue abierto. En tanto, Freddy Muñoz emitió un comunicado en donde defiende su participación en la actividad política, situación que ha sido duramente criticada por opositores al régimen de Ortega. Al cierre de esta edición se conoció que el funcionario fue citado por la Cancillería colombiana. No descartan nuevas sanciones para Nicaragua en la próxima cumbre de la Unión Europea, CELAC. La crisis sociopolítica de Nicaragua desatada en abril del 2018 por la represión del régimen Ortega será abordada en la cumbre regional entre la Unión Europea y la comunidad de Estados Americanos, Latina y el Caribe, que iniciará el próximo lunes en Bruselas. En la Unión Europea hay preocupación por las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por Daniel Ortega y la falta de instituciones democráticas en el país. Por tanto, esta situación será abordada en la cumbre como parte de las declaraciones del bloque continental. Amenaza y asedio obliga a otros 23 periodistas al exilio, según informes de Voces del Sur. En los meses de abril a junio del 2023, Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia documentaron 18 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, entre los cuales se identifican 13 víctimas, 6 mujeres y 7 varones. En ese mismo periodo reportaron 23 periodistas que se exiliaron como consecuencia del hostigamiento, amenazas de encarcelamiento y agresiones de las que eran víctimas en su mayoría por agentes policiales. Un total de al menos 208 comunicadores y otros trabajadores de medios se han exiliado entre el año 2018 y el año 2023. Y el INIDE desmiente alto costo de la canasta básica anunciado por el INDEC. En una pelea de nunca acabar se haya el INDE y el INDEC sobre el precio real de la canasta básica. Sin embargo, la verdad es que la cesta familiar compuesta por 53 productos alcanzó en el primer semestre de este año los más de 19.500 Córdobas, alrededor de tres veces más de lo que gana un trabajador del sector agropecuario, cuyo salario es de 5.196 Córdobas. De esta forma, el INDEC mintió al referir que el precio de la canasta básica tiene un costo de 16.222 Córdobas, bajo el argumento que el monto de la cesta familiar se ha mantenido estable por varias semanas consecutivas. El periodista y desterrado político Miguel Mora se reúne con su esposa y su hijo con capacidades especiales. El exreo político y exaspirante presidencial Miguel Mora se reúne ayer con su hijo Miguelito en Estados Unidos después de que ambos fueran beneficiados con el parolio humanitario. Mora, quien reside en Washington después de ser desterrado de Nicaragua el 9 de febrero, esperaba ansioso a su esposa e hijo en el aeropuerto, ya que la última vez que vio a su hijo fue el 20 de agosto del 2022, cuando el gobierno de Ortega permitió una visita familiar. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.